muy buenas amigos de youtube aquí en un nuevo vídeo de guía software ultimate edition el modo online duelo por equipos estamos en la pantalla santuario y vamos a iniciar esta partida que no sé cómo resultará si será una de las buenas o de las malas he tenido buenas he tenido malas evidentemente ya sabéis ya tengo nivel 5 y vamos a ver el inicio de ésta a ver qué tal se nos da momento muy dispares los niveles de los jugadores de un equipo con los del otro no quiere decir que sea uno mejor o peor quiere decir que uno ha dedicado muchas más horas que otro yo por ejemplo para el nivel 5 dedicado muy pocas horas y ese del 34 yo creo que lleva bastante machacado el mando o para llegar a ese nivel así que vamos a ver si inicia esta partida ya en esos tres segundos que queda para dar inicio ahora ya sí he visto tengo la escopeta y el rifle dan opción de personalizar así desde el principio está guapo más que nada la escopeta me la cojo con rojo carnesí esa para saber qué es la escopeta y el blanco este no he descargado todavía no he puesto los códigos que me venían con el juego en game de la dlc ni el dlc tampoco de ania que venía dentro de la caja del juego ya lo haré tengo tiempo lo que pasa siempre con estos códigos el compañero este es mío este es mío no me lo quites ese es mío bidic ha caído pues lo que digo normalmente no 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 coloco los códigos y creo que lo he hecho en algún vídeo y esto tiene que caer escapado escapado vamos a por él me ha hecho de play me ha hecho una jugada se ha escondido bien y creo que había seguido corriendo cogemos el lancer y esperamos a ver si asoma alguien la cabeza y escuchamos porque guía software es muy importante escuchar si vienen pasos ahí viene uno no sé si es compañero o es enemigo o qué es esto es compañero que está disparando yo levanta bueno aquí daré alguno seguro no venga fuera cuidad dj ahora si me quedará el nombre más uno viene a escondernos por aquí vamos a ver Ahí está ¡Hostias! No, no me voy a dar tiempo al botosierra Me lo he encontrado de golpe Bueno, llevo puntos para ayudar a la compañera Starmax Pero No, no me queda el uso Ah, habíamos acabado los puntos de Yo estaba esperando el contador Bueno Nos queda solo Nemesis Ya veis el jugador que a nivel 3 4 bajas, 1 abatido 0 reanimaciones y 3 muertes Y lo tienen acosado ahí Los 4 Locus y encima les quedan 2 reaparizaciones Reaparizaciones más O sea que aquí va a caer sí o sí Aunque ha matado a ese El compañero DJ Lo ha eliminado 4 vidas restantes Bueno, 2 y 2 No es una No es muy bueno 2 y 2 Pero soy el que menos vio desamuerto de mi equipo Eso también lo puedo decir Este hombre que se mueve Vámonos Avancemos y asoman los ligotes 2 y 3 2 y 3 3 Y 3 4 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 9 10 10 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 20 21 20 20 21 22 22 21 22 22 22 23 23 23 24 Voy por delante y ahí caigo yo. Rooney no me ha dejado irme. Y diréis, vio mucho rato las gráficas. Seguimos haciendo demasiado con el tema de las bajas y demás. Silencio. Están por aquí. A ver que hay uno. Otra vez. Pues nada, se me está dando muy muy mal. Soy el segundo de mi equipo, pero ya he muerto 5 veces. Y esta es la última. Esta es la última, solo quedamos 3. Parece que va a acabar mal. O sea, el refrán lo que mal empieza mal acaba. Es real. Vamos a ayudar al compañero ese. Lo he quitado. Es tú con mi compañero. Una escopeta aquí, todos a una. Rooney venía por detrás y me ha dado. Y bueno, yo creo que esto va a acabar así. Y así acaba. Bueno, espero que en el próximo vídeo os muestre mucho más nivel. Os espero en el próximo. Hasta pronto. No. 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 Amén.